Bueno, nosotros más temprano estábamos contando que la Sociedad de Fomento de Carlos María Nahón había hecho un público documento el sábado, en plena muestra de la rural, con el cual se está haciendo mención a lo que significa el camino mejorado. Recuerdan que el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Municipalidad, llegaron a un acuerdo de firmar un agregado con modificaciones al convenio originario que puso en marcha toda la obra del mejorado del camino que va desde la Ruta Provincial 65 hasta la localidad. Había quedado pendiente un tramo por un error administrativo, bueno, se van a enviar los fondos solicitados que la Comuna 9 de Julio entendió que eran 12.500.000 pesos para finalizar la obra. Bueno, en ese marco sale un documento por parte de la Sociedad de Fomento, el presidente es Diego Campagnolo, que le decimos buen día desde Cadena 9. Te saluda Gustavo Tinetti, Diego, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, ¿cómo andas? Bien, gracias. Bueno, ¿y cuál fue la necesidad de ustedes como institución de conocer este documento? El documento surge porque, como es, viene la que va postulada de intendente ahora, con los papeles que ya había llegado la venda, la chica... Mare de Funcho, Mare de Funcho. Exactamente, Mare de Funcho. Viene con los papeles que ya está la venda todo para firmar y que está en el ministerio la plata a disposición para seguir con el tramo de la sesión. Ya lo dijo públicamente e incluso acá en Cadena 9. Exactamente. Y Barroso, el intendente, no se niega a firmarla porque dice que son fondos insuficientes. Pero esa plata la pidieron ellos, me parece que había, sí, nosotros cuando tuvimos una reunión con Barroso había pedido 13 millones para terminar el empiedrado. Bien. Y ahora como que se niega a firmarlo porque dice que no le llegan los fondos. Pero no hay vuelta atrás, si no lo firman no hay más nada después. No hay más fondos. Digo, ¿cuál es el tramo que está pendiente? ¿Qué cantidad de kilómetros son los que están pendientes? Quedan 6 kilómetros hasta la entrada del pueblo. Sí. Pero el proyecto figura una circunvolación que es de acá a la escuela, son 3 kilómetros más. Claro, efectivamente. Porque una de las cosas que siempre ha dicho Barroso, que cuando se inician este tipo de obras y que el compromiso es llevar el mejorado hasta las puertas de los establecimientos educativos para que los chicos no tengan dificultades en ir a clase, es precisamente ese. Exactamente, exactamente es así. Y bueno, pero con esos 12 millones y medio, llegaría, faltarían, que yo, mil metros por los números que se manejan hoy económicamente. Hasta llegar hasta la entrada del pueblo. Y le estaría faltando los 3 kilómetros. Claro, que eso tendría que pagarlo con el fondo del municipio, si no llega con los fondos de los 12 millones y medio. Claro, que ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Y el compromiso que había tomado Mariano con nosotros también. En una reunión que tuvimos, nos dio la palabra que iba a ser así. Si no llegaba con los fondos del Estado, llegaba con los fondos del municipio. ¿Ustedes tienen conocimiento que el Intendente, además de negarse a firmar este acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario, por esta diferencia de los 12 millones y medio de pesos, él estaría haciendo un acuerdo con el Secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro, para que le dé el doble del dinero y de esa manera terminar la obra? Sí, pero es imposible que se lo den, por lo que nos dijeron. Bien. Porque ya figura como obra terminada, y están haciendo una excepción, porque si vos está la obra terminada, le está haciendo una excepción que le va a dar 12 millones y medio, ¿cómo? Para ayudarlo, porque si no, lo tendría que terminar el municipio sí o sí. Bueno, por lo tanto... Porque se podría haber hecho. Perdón, Diego. Por lo tanto, si figura ya como obra terminada, difícilmente entonces la Secretaría de Municipios de la Nación le esté dando dinero para una obra terminada. Sería para una obra nueva. Exactamente. Claro, por eso es que quieren firmar la adenda, esa famosa adenda que no se quiere firmar. Como que fue un error, que no está terminada, y le dan esa parte de plata. Claro. Bien. Bueno, vamos a mencionarle a la gente que la adenda es el agregado de modificación al convenio originario que se hizo gran parte de la obra y que queda pendiente este tramo final, incluido hasta la escuela. Exactamente. Exactamente sería así. Y después, bueno, estamos esperando respuestas. Acá tuvimos una reunión con el pueblo. El martes tenemos otra reunión con los vecinos. Y por lo que se viene organizando, esperar el lunes, hoy y mañana. Por ahí el miércoles se hace una movilización a 9 de julio del vecino de Nahón. Y bueno, y se nos puso un abogado a disposición de acá de Carlos María Nahón como para iniciar trámites judiciales ya. Bien. Bien. ¿Y cuál sería el sentido del reclamo judicial? ¿Por dónde iría, Diego? ¿Qué les ha dicho el abogado? ¿Cuál es el...? Y el abogado como que lo tienen que terminar, sí o sí. Sin fondo del Estado o con fondo de ellos. Porque fue un error administrativo. Vendría a ser de la gestión de Barroso. Bueno, es un ciclo largo, pero bueno, la gente acá ya lo da como perdido igual. Entonces, bueno, es algo largo. Ya no tendremos que llegar a ese extremo tampoco porque no nos favorecen ni a nosotros ni al municipio. Pero bueno, medio como que la gente está media cansada también de tantas reuniones, tantas mentiras por ahí o cosas que prometen y no se hacen. Tuvimos una reunión hace tres meses con Mariano, de los cuales salimos de ahí, compró cuatro millones de piedras, que hizo un kilómetro y medio después de esa reunión y después se paró todo de vuelta. Que el municipio en ese momento iba a poner doce millones y iba a poner doce millones cada cuarenta días. Se pusieron cuatro millones y se paró de vuelta la obra. Entonces, viste, como la gente como que está media cansada ya de ir, venir, y que sí, que seguimos, que no seguimos. Y uno también, personalmente, también se cansa porque es empujar, empujar y llegar hasta acá, venir, comentarle a la gente lo que se logró y por ahí arrancan, hacen un pedacito y vienen y dicen, pero vos no dijiste, o tuvieron una reunión y no dijeron eso y ustedes no lo hacen. Entonces, viste, medio como que nos vamos cansando todo de esto. Bien. Diego, esa movilización para el día de miércoles, ¿en qué horario sería? ¿Qué es lo que tienen organizado o previsto? Día y media, once de la mañana estaríamos movilizándolo. Para las once y llegada a nueve de julio. Sí, exactamente. Vuelvo al camino. Vuelvo al camino. La parte que está hecha, ¿cómo ven ustedes los resultados? ¿Está bien? ¿Es fructífero? ¿Se puede transitar bien? Sí, sí, está lindo. El camino, hay dos etapas hechas del camino. La primera hay con mucha piedra, está lindo. La segunda ya hay un poquito menos de piedra, se está pelando en parte, se ve la tierra, pero se transita bien y aguanta bien. Mirá que acá hay mucha movilidad de camión y todo eso. Sí, por eso. Y da resultado, da muy buen resultado. Los días que llueve es otra vida para el pueblo. Son estos seis kilómetros que vamos en el barro, después hace cuenta que van en asfalto. Bien, bueno, hacia eso ya hay una tendencia en general de hacer los caminos de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y algún otro candidato también está pensando en los caminos rurales precisamente para el desarrollo y el mejorado. Y recientemente la Universidad de Buenos Aires ha hecho un relevamiento de todos los caminos de la provincia de Buenos Aires a pedido del gobierno. Bueno, haciendo hincapié en aquellos donde sale la producción lechera para que se haga el mejorado de manera tal que esa producción, que es diaria, que es necesaria, bueno, no se estanque ante las lluvias o caminos que quedan cortados por mal tiempo. Hacia eso se... Lo que se quiere significar con este comentario, Diego, con esta información y comentario, es que hay plena conciencia hoy de cualquiera sea el gobierno que los caminos rurales deben ser prioritarios para la salida de toda la producción. Sí, sí, respecto a eso lo veo muy bien porque nosotros que vivimos en un pueblo cambia mucho, la vida del pueblo en sí cambia mucho. Te llegan los profesores, los chicos que trabajan de fuera llegan, como dice usted, los tambos siguen produciendo, no tienen que guardar el lecho, o el camión lechero que siempre fue histórico, que rompe el camino, que renegamos todo, pero sí o sí tiene que pasar porque tienen que retirar la mercadería. Para los pueblos es un avance muy grande y con eso yo calculo que no se terminan de caer en el pueblo, más que nada también. Bueno, vamos a ver cómo se va a destrabar esta situación. Por un lado, estás mencionando que el intendente ha dicho que no, habría abierto una puerta por el lado de Avelino Zurro, el secretario de Municipios de la Nación, esto no sería factible dado que esta obra ya figura finalizada, entonces no se va a entregar planta para una obra finalizada, y por el otro lado el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo la excepción con este acuerdo de manera tal que la obra se pueda concretar, ¿no? Con esta adenda la que estás mencionando. Exactamente, así como lo decimos, Gustavo, sería, ojalá se destrabe y nos den por 24 millones, pero se ve muy difícil, con lo que fuimos hablando, con lo que estuvimos hablando, se ve muy difícil que se destrabe 24 millones. Se está de pan de esto, se destrabó en 90 días, y entonces sería, yo lo tomaría como una mentira más por ahí. Porque acá, hoy en día, si no hay papeles, ya de palabras como que no vamos más, ¿viste? Sería lo ideal y... Pero es como impensado que un intendente que termina el mandato ahora el 10 de diciembre, deje una dificultad relevante como sería esta, a quien lo suceda precisamente a partir de esa fecha, ¿no?, del 10 de diciembre. Sí, se envía y no sería. Mirá, a nosotros, ya te vuelvo a repetir, nos ha dicho muchas veces, de los cuatro de esos papeles se firmaron y se mandaron el petitorio y hubo cuatro veces que se mandaron mal el papel al ministerio. Sí, sabíamos. En abril. Claro. Entonces, está medio trabado. En su momento, en abril, se había pedido 13 millones. Tuvieron cuatro semanas para mandar el papel que le hicieron mal. Iba, venía. Entonces, ¿viste?, genera dudas. Bueno, ojalá que se solucione este problema para bien de la comunidad de Carlos María Nahoni y también como parte de los servicios que brinda la municipalidad y el gobierno bonaerense en el distrito y, en este caso, hacia la producción, que es que un camino esté precisamente en buenas condiciones, ¿no? Exactamente. Sería lo mejor para todos no llegar a nada ni haber llegado a esta tarde, porque es tiempo, nosotros perder trabajo y andar por todos lados el comentario, pero, bueno, es la única forma que podemos lograr algo, calculo. Bien. Diego, muchísimas gracias y a lo mejor el miércoles nos vemos, a lo mejor no. En las próximas horas se sabrá si va a ser necesaria la movilización o no va a ser necesaria. Muchísimas gracias. Sí, está bien. Le damos un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la palabra de Diego Campagnoli, el presidente de la Sociedad de Fomento de Carlos María Nahon, donde sigue trabado el final de la obra por el acceso mejorado a Carlos María Nahon desde la ruta provincial 65, con una posible movilización de vecinos de la localidad, en queja al intendente para que la obra se concrete. La pausa. Bien. 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 Real.